En realidad somos un grupo de vecinos que nos mudamos ahí en la BOER hará un año, cuando la empresa nos entrega el compromiso de la entrega con servicios. La entrega solo se hizo con agua y hace poquito pudimos terminar lo que es la entrega de CALF y como las placas no estaban habilitadas por faltar a la obra de EPAS, la empresa compromete a hacer la descarga del sistema a través de los camiones, contratar camiones y hacer la descarga. EPAS termina este año la obra, Coordineu también dice que ya está la obra terminada y no sé, mirá, qué problema hay entre la empresa, EPAS, Coordineu, que hacen que nosotros no podamos estar conectados al caño que ya pasa por enfrente de las viviendas nuestras. La empresa deja de enviar el camión para hacer la descarga del sistema interno nuestro de cloacas y esto hace que rebalse, rebalza las cloacas nuestras. Imagínate que ahora eso está cielo abierto, ni hablar cuando llueve, ese charco se transforma en una laguna y estamos por todos los medios tratando que lo solucionan, la gente de la Comisión Vecinal de Confluencia Rural también nos está dando una mano, todos los vecinos están tratando de gestionar, que se pongan de acuerdo, supongo que es EPAS y la empresa que se pongan de acuerdo y solucionen lo que esté faltando. Hay muchas versiones, nosotros en realidad lo mismo queremos que lo solucionen y que saquen ese foco de infección que es impresionante, lo tenemos hace ya fácil un mes y medio, la gente, bueno, los vecinos ya lo esquivan porque saben lo que es, pasan despacio, cuando llueve ya no hay modo de esquivarlo porque ahí se forma una laguna y bueno, la contaminación está ahí, al aire libre, todo el tiempo, más te diría que por diez y media ya no se pueden abrir las ventanas porque es impresionante el olor y imagínate con estos calores, así que estamos así y la verdad que como siempre, todos te dicen una información pero nadie se sienta a resolverlo.